vamos a ver la primera clase de bongo vamos a hacer la base vamos a hacer la base sencilla 4 negra 4 negra vamos a contar presentar 1 2 1 2 3 4 listo 4 negra ahora vamos a hacer 1 negra 2 corcheas 4 negra 8 corcheas el compás vamos a hacer ahora completo base sencilla 8 corcheas vamos a contar 1 2 1 2 3 4 listo tenemos esa base de las 8 corcheas vamos a hacer la otra base que se usa más profesionalmente vamos a hacer aquí cuando vamos a empezar el dedo lo tenemos aquí y arrancamos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 pero voy a contar las negras nomás 1 2 3 4 1 2 3 4 listo vamos a contar y arrancamos aquí 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 excelente para no atravesarse la conga también tiene 8 golpes 8 corcheas y cuando haga usted va a caer allá después ya sabe que puede la base de la conga 1 2 3 sería por eso en el primer golpe de los abiertos que es la corchea 7 usted va a entrar allá o sabe que después viene el 1 1 2 3 1 2 3 listo? vamos a entrar en conga y entro por el trate 1, 2, 3 muy bien 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora me voy a hacer se queda aquí con chea y después salta y después hace otra la rápida y se me con chea ¿listo? vamos a hacer 1, 2, 3 1, 2, 3 se me golpea más rápida el tarro grande excelente listo muchas gracias muy bien excelente si